Bueno, cualquier prejuicioso podría decir y estaría manejando una mujer. Y no, no es así. Las mujeres manejan muy bien. ¿Por qué te ponés en la voz del prejuicioso? No, porque no quiero que eso ocurra. Porque esto que van a ver, acontecido en la ciudad de Córdoba, en pleno centro, en un estacionamiento de un tercer piso, tiene que ver con un hombre que estaba al volante y que rompió la pared y que quedó atrapado entre un edificio y otro. Una de las versiones indican que es un papá que le estaba enseñando a manejar a su hijo. Ajá. No hija. Bueno, primera elección fallida. Swing in 60s, here I come, baby, yeah. La verdad que sí, es algo insólito. Pero bueno, insólito porque no es imposible porque se lo ves al auto, pero es insólito que pasen estas cosas. La explicación de cómo pudo haber quedado ahí. Y es algo, digamos, por el vacío que hay entre medio de los dos puntos donde está apoyado el auto. La verdad que medio que hay que tener mucha suerte para que quede así, si no se tendría que haber desplomado. Totalmente raro. Es algo muy difícil de ver en cualquier parte. Y ese cuando pasó y vio la escena, ¿qué pensó? Noté algo raro y dije, bueno, qué suerte la que tuvieron ellos de no caer para abajo. ¿Qué explicación le encuentran a la hora de buscar el motivo por el cual quedó así el automóvil? Hay varias versiones, todavía no se identifica con ninguna. No han podido estacionar bien y han venido fuertes, porque si no, no podés pasar de un edificio al otro con el auto. Y el automóvil estaba en una cochera. Sí, para mi modo de ver han venido a estacionar y han venido muy fuertes. Ya sea por jugar, por divertirse, no sé, o algún desperfecto del auto, pero medio difícil. Una locura. Una locura, sí, porque para Trump le pare y pasa y no caes en el vacío ahí, ha tenido bastante envío en el auto. Sí, sí, es rarísimo. No nos cansamos de mirarlo. Sí, sí, muy raro. No lo podía creer y ni lo creo ahora cómo salieron. Una imagen de película. Sí, sí. Para mí capaz se le cayó. No creo que haya acelerado y caerse. ¿Cómo pensás que pudo haber pasado? Capaz que está en bajada, sí, se olvida poner freno en mano, dejar un cambio o algo de eso. Y se cayó, o no sé, o ha acelerado. Pudo haber sido muchas cosas, no. Increíble la imagen. Parece de película en el auto. Sí. ¿Recién la ve? Recién lo vemos. Recién lo vi. Y se paró, atónito. A mirar, a ver. ¿Cómo pudo haber pasado? No tengo idea, debe haber un estacionamiento ahí, quizás. Y por ahí, con pendiente, haya quedado sin freno y se haya caído. Se haya ido, ¿no? El milagro de poder sobrevivir a esa escena que pinta trágica. Hay que ver si tenía gente o no. Sí. ¿Sí? Ah, sí, la verdad que sí. Porque podía haber caído de punta. Bueno, un milagro también, ¿eh? Vamos a cambiar de...